Hola chavales, estamos aquí con la segunda parte de la noche donde no pude, la noche 1 me pasó el toque, ahora la noche 2 me gustó Acuérdense que por acá donde dice ROM 4, cuarto 4, aparecerá el emoji feliz Y en ROM 3, aparecerá la caquita Ahí está, ahí está, puedes ver HAYYYYYYYY si ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos carajo Bueno chavales Dejemos este video hasta aquí Denle like si quieren la parte 3 Bye bye